En el mundo de la ficción tenemos miles de formas en el como narrar sus historias, como por cines, televisión, escrito, videojuegos, entre otros, pero, como cualquier género, hay temas que se repiten, como transformaciones, temáticas, trama y armas, siendo este el tema de este video. En este video me encargaré de ver y analizar armas en este género tan vasto. Saludos espectador, y se bienvenido a, analizando armas de la ficción. Data Life es posiblemente el anime harem más conocido del mundo, y uno de los más interesantes, tanto en lore, origen de los espíritus, los poderes mágicos, y sobre todo en los ángeles. En forma resumida, son el mayor medio de defensa de un espíritu, su forma, tamaño e incluso su función representa al espíritu en sí, y el que les voy a hablar, es el ángel del espíritu principal, Sandalfon. Nombrado como uno de los arcángeles de Dios, Sandalfon es el arma principal de Tokayatogami, de hoja grande con marcas que se iluminan de celeste, de base dorada en forma de V, con retoques que hacen ilusión de alas, una gema morada celeste, un mango negro y con punta de oro al final y su filo se vuelve semi-transparente. Sandalfon se destaca en su propiedad de corte, e incremento de poder mágico del usuario, al ser capaz de cortar a los Bandersnatch. Y superar a los trajes de combate anti-espíritus de la Astiladem, tecnología capaz de enfrentar a un espíritu, tomando en cuenta que un espíritu es capaz de hacer un daño masivo en una ciudad con solo aparecer inconscientemente, y estos fueron capaces de luchar y matar espíritus, demuestra el incremento de poder mágico que le da a Toka, y si el usuario lo necesita, expulsar energía en forma de corte, capaz de partir a la mitad, desde edificios. Hasta una tormenta creada por el enfrentamiento de dos espíritus, estar a la par de el ángel de origami, Metratron, ángel con la capacidad de vaporizar personas, casas de dos pisos y edificios, como si nada y cortar el tejido del espacio-tiempo para viajar en dimensiones. No solo eso, sino que también adquiere más poder con los fragmentos del trono de la aniquilación, convirtiéndose en un tipo de mandoble de aspecto más violento, llamado Alvangeleth. En esta forma, el poder de esta arma supera el poder de Sandalfon con facilidad, al poder con ataques sencillos, cortar una montaña, y directamente superar tecnología anti-espíritus con facilidad, y por obvias razones, hacer lo mismo que Sandalfon hace, con mayor facilidad. Eso sí, Toka tiene que mantener el control de Alvangeleth, si no, tendrá que expulsar energía de forma masiva y peligrosa. Y como todo ángel, si el espíritu se invierte aparecerá la contraparte del ángel, con un poder que supera al otro de manera absurda, al poder superar a Elen, la maga más poderosa del mundo. Siendo la contraparte de Sandalfon, una especie de katana llamada Najemá, y la de Alvangeleth, una versión de aspecto demoníaco llamado Pabershlev. Eso sí, el poder del arma puede ser limitado por el usuario, eligiendo este cuanto quiere cortar, o por hechizos que sellan el poder del espíritu, aún así, Sandalfon es una espada con el poder destructivo suficiente para acabar rápido un país, usado por un mujeriego, y un personaje que puedo definir como XD, pasemos a la siguiente arma. Un espartano que busca venganza contra un dios, y termina ocupando su título, premisa que corresponde a God of War, una de las franquicias más populares de la historia, y debido a esto, las armas abundan en esta, a tal manera que este video se podría tratar de solo las armas de esta saga, aún con toda esta variedad, elegí la más obvia, debido a que es un crimen no hablar de las malditas espadas del caros. La apariencia de estas varía dependiendo el nivel y magia que son expuestas, pero siempre sus aspectos básicos son de dos cuchillas, con un filo de aspecto curvo y puntiagudo, la base de un cráneo monstruoso, una empuñadura de aspecto segmentado, y al final un pomo conectado con unas cadenas, que son de 5 a 20 metros de largo, que se fusionan con la carne del usuario, y pueden prenderse de fuego de propiedades primordiales, según su otro. Las capacidades ofensivas de estas armas son bastas, al ser usados como látigos para aplastar, hasta despedazar, de maneras muy simples, a muy creativas, y la potencia del filo del arma, bueno, con que no lucho estas espadas, desde mortales poderosos como Castor, y el rey Dersa. Criaturas como Minotauros, Sirenas, y Ciprootes, hasta seres mitológicos como la Hidra, Medusa y sus hijas, un basilisco, y Egeón de los Hecatonciros, este último en un estado de mutación. Y sus mayores logros fueron con seres comparables a los dioses como las Valkirias, y las Furias, y directamente dioses como Ares, y Orin. Yorin, y estos pueden vencer a titanes como Armas, quien en su prime podía cargar el mundo griego, sin dificultad, Y si bien se fue debilitando a lo largo de los años, un logro es un logro. Entre sus habilidades están su compatibilidad elemental, al poder usar el fuego de Hades. El hielo de Poseidón. El trueno de Zeus. Y las almas de Hades. Potenciarse junto a su usuario, o sea mientras el usuario se vuelva más fuerte, el poder de las armas incrementa también, cambiando su aspecto a uno más óptimo para el combate. Así como adaptarse al reino donde está, como lo hizo en el reino nórdico, que se adaptó a las condiciones del reino. Y su habilidad que la vuelve un arma maldita, es estar ligada al usuario espiritualmente, no importa si sus cadenas fusionadas con la carne son arrancadas, o si se deshacen de ellas, las espadas volverán con el usuario, aún con la distancia a estos reinos, volverán siempre y para siempre, y posiblemente hasta que el usuario muera. Como dije, las espadas pueden ser arrancadas de la carne del dueño, su poder disminuye al pasar un tiempo sin usarlas, como se vio al ser reutilizadas en mi lugar, y en el caso de Kratos, al ser su vínculo con las espadas eterno, si cometes un error garrafal con ellas, éstas serán un recordatorio de por vida. Aún así, siguen siendo armas muy útiles. Siguiente arma por favor. Skips de Regular Show es posiblemente el personaje más interesante del programa, el trasfondo de como él obtuvo su inmortalidad, su enemistad con Clark Bane, y el tema de este video, los puños justicieros. Guanteletes de color dorado de 4 dedos, con tornillos que se aprietan en los nudillos y parte superior del brazo, y en esa zona placas de oro con forma rectangular y triangular al final. Los guantes le dan un plus de fuerza al usuario, al darle a Skips un incremento de fuerza, para derrotar 3 a 4 individuos, la capacidad de lastimar a Clark Bane, un ser inmortal, inmortalidad que según su hermano Archibaldo, no le permite ser derrotado por ningún mortal o arma creada por uno. Incluso en la actualidad Skips es incapaz de lastimarlo, para darles contexto, Musculoso es capaz de levantar árboles, autos, rocas, y una bodega. Y Skips se mostró superior a él, demostrando el poder de los puños, al ser capaces de lastimarlo, a tal manera de influirle miedo. Aparte de su fuerza, se podría decir que tienen un encantamiento, para dañar a seres con invulnerabilidad, al poder dañar al ya mencionado Clark Bane, quien ya explique que es inmune al daño de cualquier tipo de ataque proveniente de mortales. Lo digo para darle coherencia al hecho de que, 1, un puño es más que capaz de dañar al bebé mutante, y 2, el hecho de que Rigby, un mapache que se vio muy inferior a Skips en tantas ocasiones, sea capaz de dañar al Kuliao. Se podría decir que se adapta para ser más fácil de usar para el portador o portadores, como se vio al aparecer una palanca y botones uno en cada puño, y expulsar fuego de sus dedos, con suficiente potencia para volver los cohetes. Sus debilidades son que los dedos del usuario estén rotos, pues los puños son inútiles en esta condición, y el agua es capaz de destruirlos. Puños dorados que su justicia fue manchada por la venganza, una venganza eterna, veamos la siguiente año. ¿Qué puedo decir de esta obra maestra que no se haya dicho antes? Una forma muy interesante de ver el género religioso cristiano y judío, y siendo lo que veremos, la representación del arma que fue usada con el Hijo de Dios. La lanza de Longinus es un arma rojiza gigantesca de 70 a 120 metros de largo, de aspecto entrelazado, finalizando en dos puntas, esta se puede contorsionar y poder tener una sola punta. El poder perforante de esta lanza es descomunal, al poder perforar el escudo a T del Ángel Arael, y debería ser comparable a sus copias, quienes burlaron el escudo a T del Eva, 02, escudo que le permitía dañar a los ángeles Israfel, Gajiel, y Sandalfon. Para ser más exacto, los ángeles son superiores a cualquier arma humana, a tal manera de soportar los misiles N2, misiles que superan por mucho las bombas atómicas en potencia, y los N2 solo podía forzarlos a detenerse solo por un tiempo, y solo a los más débiles. Pues como se vio con Feruel, estas son completamente inútiles con los más poderosos, lo único que puede perforar los escudos a T, es otro escudo a T más fuerte, grandes cantidades de energía, longinus y sus copias. Y su mejor hazaña, fue forzar a Adán y Admit entrar en un estado de latencia, seres que crearon los seres que vemos en el anime, Adán los ángeles, y Lilith los humanos, y estos pueden soportar caer al planeta en donde crearán vida. Y solo el despertar de Adán hizo un daño tan grande al planeta, que se resume en el estado actual de la Antáctida. Y por obvias razones, si estas lanzas podían hacer eso con el creador de los ángeles, también podría con sus hijos, como el ya mencionado Feruel, Sahaquiel, quien pudo soportar el entrar a la tierra desde el espacio, y Ramiel, ángel que requirió de un disparo cargado por la energía de todo Japón para matarlo. Como ya dije, la lanza puede contorsionarse para cambiar de forma, asimismo impulsarse para perforar el escudo a T de cualquier ser viviente, asimismo, anular las habilidades de crear vida, de expulsar energía, mediante explosiones, rayos de partículas, lanzas, etc., distorsionar el cuerpo, como crecer la masa muscular, estirar tus extremidades, o cambiar tu anatomía completamente, la capacidad de volar y levitar. Dividir tu cuerpo y conciencia en dos seres completamente individuales, y que pueden volver a ser un solo ser, tantas veces quieran, la capacidad de evolucionar y propagarse constantemente, e infectar sistemas eléctricos o biológicos, expulsar ácidos, absorber seres vivos, y objetos, ataques psíquicos, mediante la absorción, un rayo de luz, o infección, y alterar los organismos infectados, como lo hace Armisael. Y claro, ignorar si el individuo atravesado tiene una estructura compleja, como los ángeles hechos aparentemente de luz, y una conciencia limitada, pues se ha incrustado a Adam, e ido por Shinji sin que estos quieran. Su única debilidad serían los impactos astronómicos, pues el impacto de Liguit acabó con su lanza rota. ¿Qué puedo decir? El arma digna de detener a un dios, veamos la siguiente, y última a Adam. La saga Doom es una de las más importantes de los videojuegos, tal vez más que el ya mencionado God of War, y al igual que está, las armas no faltan, y en esta ocasión, tomaría posiblemente a la más representativa del Slayer, la espada Crisol. El Crisol tiene una base circular con el símbolo de Slayer con tres puntas, dos pequeñas en la izquierda y derecha, y una grande en la parte superior, con dos tipos de cuernos punteados, con picos en el lado del centro, en donde sale el filo, un mango recubierto de tela cruzado, y en el pomo tiene el rostro de un demonio dentro de un círculo, tres segmentos levantados en cada lado, haciendo la ilusión de que quiere salir. En su estado activo, el símbolo del Slayer se ilumina de un rojo carmesí, los cuernos se ponen a los lados y aparece un filo con tres picos pequeños en cada lado cercano al mango, dos grandes en la punta, y signos de naturaleza demoníaca en todo el filo. No hay que decir que, como cualquier arma del Slayer, el Crisol humilla la resistencia de los demonios, estos son superior a cualquier arma humana en la actualidad, a tal manera que la humanidad tuvo que crear armas como la BFG-10.000, cañón que pudo hacer un agujero en la superficie de Marte, claro, no todas las armas tienen esta potencia, pero lo más seguro es que la mayoría tengan un décimo de esta potencia, y los demonios fueron capaces de dejar al borde de la extinción a la humanidad, y estos son masacrados, no, lo siguiente por el Slayer y sus armas, entre estas el Crisol. Sus mejores logros son tener el suficiente poder para matar un titán demoníaco, la raza más poderosa del infierno, capaz de destruir una metrópolis, y el filo del Crisol es suficiente para dejarlo en un estado crítico, incapaz de ser una amenaza para toda la eternidad, y el mejor de todos, es poder matar al ícono del pecado, un ser que su propia existencia desencadena una devastación a la tierra, al orden de la existencia misma, y al espacio-tiempo del universo en donde este, y no solo lo mató, sino que también anuló su habilidad de destruir la existencia. Y debido a esto, también debería ser capaz de matar a la Khan Maker, un ser que debería superar a los titanes, o sea debería destruir múltiples ciudades, y pienso esto porque la Maker le temía al ícono del pecado, o sea que era más débil que él. Sus habilidades son la capacidad de anular la resistencia física de cualquier ser vivo, anular la inmortalidad, el Crisol es la única arma capaz, de matar a los titanes y al ícono del pecado, y separar su filo de la base del Crisol, para dejar incapacitado y o muerto al individuo emparado de modo permanente, y su filo puede restaurarse con un amuleto demoníaco, y una fuente de energía argent, hablando de su energía, esta debe ser igual a la del Crisol visto en Dohom 2016, que pudo darle energía a la fortaleza del destino. Sus debilidades son que tiene que recargar tras su uso, y una vez su filo es separado del Crisol, este es inútil. Ahora con todas las armas ya vistas, vamos con la parte final del vídeo. En esta parte, me dedicaré a comparar las armas en distintos aspectos, dándoles puntos, dependiendo completamente de mi opinión, si tú tienes otra opinión, no dudes en comentarlo. Inaccesibilidad para ser usados. Ganan los puños justicieros, la lanza por su tamaño es inutilizable para un ser humano, las espadas del caos, debido a que Kratos ya era un semidios antes de los inicios del propio God of War 1, lo más seguro es que un mortal no soporte el calor de las cadenas, el Crisol es prácticamente de otro universo, posiblemente del universo de los centinelas de la noche, en donde tienes que tener un entrenamiento mortal para saber usarlo, San D'Alfonso lo es accesible para su espíritu, o alguien que le haya sellado o robado su poder, porque este al ser un ángel, es una manifestación física de todo el ser de su espíritu, en cambio, los puños no necesitan de entrenamiento, o condición extra para ser utilizados, aparte de las manos claro. En método de obtención, gana la lanza de Don Fibus, el método de obtención original del Crisol es desconocido, y aunque se deduce que es de los centinelas de la noche, no está confirmado, y el de San D'Alfonso, las espadas del caos y los puños justicieros, son dados por seres de naturaleza divina o espiritual, y en cambio, si en un mundo hay vida, está más que garantizado que ahí está una lanza, y aunque tienes que buscar mucho para obtenerla, considero esto más fácil, que un ser más allá de nuestra comprensión nos considere dignos de blandirla. En número de habilidades, las espadas del caos tienen 3, el Crisol tiene 3, los puños tienen 4, San D'Alfonso tiene 4 y la lanza tiene 4, por lo que estas 3 ganan está en el poder escrito. Gana el Crisol, a duras penas, que sea capaz de matar al icono del pecado, quien ya dice el daño que puede hacer con solo estar vivo, lo pone por encima de las otras, ¿pero por qué? Los puños y San D'Alfonso demostraron algo así, Don Ginos no fue usada para matar a Rey en su estado divino, la única que está en una escala, similar o mayor al icono del pecado, y si bien las espadas lograron dañar a muchos dioses, estas nunca fueron capaz de matar a dioses poderosos como Zeus y Odín, por lo que el Crisol gana, como dice, a duras penas. En el mejor logro, el Crisol vuelve a ganar, si bien los dioses o seres inmortales no son una mala hazaña, San D'Alfonso es capaz de cortar el espacio-tiempo, y Don Ginos puede detenerse en es que crean el armagedó, con solo levantarse, el Crisol hace esto mismo, pero con alguien que desencadena esto en la propia existencia, con solo existir. En distintas versiones, gana San D'Alfonso, el Crisol y los Puños tienen dos versiones, y la lanza y las espadas tienen tres. San D'Alfonso tiene cuatro, el ya mencionado San D'Alfonso, su versión mejorada, Alvangeleth, y sus versiones invertidas, Nájema, y Paberschilef, si bien en las espadas del caos, cambian a aumentar su poder, sigue siendo las mismas, no como San D'Alfonso, que su forma invertida, Nájema, y sus respectivas mejoras, El Vangeleth y Paberschilef, son tratadas como seres distintos. En interpretación del arma, es un empate entre San D'Alfonso y la lanza de Goncibus, los puños son lo básico en las armas mata inmortales y puños dorados, las espadas del caos son armas ficticias e inventadas por Santa Mónica Estudio, y si tomara esto como eficiente, sería un quíntuple empate, y al no ser provenientes de ningún mito, quedan bajo de las reinterpretaciones religiosas, pero el Crisón queda algo bajo en comparación a las otras, después de todo, la representación del arma que Zox ha da para matar al Salvador, y la otra, uno de los arcángeles de Dios. En debilidades, otro empate entre el Crisón y San D'Alfonso, las espadas tienen tres, más maldición, los puños tienen una muy común, ni muy rara, y una súper común, como el agua, Longibus una simple y una medianamente limitante como su tamaño, San D'Alfonso tiene su desventaja de poder ser merceado, sellado y o robado por un ser de magia espiritual más poderoso que el ángel, y el Crisón tiene su uso limitado, y su capacidad de ser partida en dos, casi igual que la de Longibus, pero a diferencia de los puños y el ángel, esta no tiene un método de reconstrucción eficiente, por lo que tener una debilidad eficiente y una estereotipada, y el tú una simple pero difícil, considero un empate entre estas dos. Y lo que me sentenciara a la silla eléctrica, el diseño, los puños de la justicia son demasiado simples, lo más interesante son los tornillos que tienen, San D'Alfonso tiene un diseño más elegante que el anterior, pero está algo atrás de los siguientes, Longibus también es bastante simple, pero el hecho de su entrelazo lo favorece, las espadas son increíbles, gracias a su aspecto, y las cadenas, que le dan algo de innovación, pero el Crisol, incorpora mucho del tema religioso en su diseño, un aspecto imponente, y gracias a su combinación entre semi-translúcido y físico, yo olvido que es el Mezón. Ahora los resultados, en el quinto lugar, las espadas del caos, con un total de 20 puntos, en el cuarto lugar, los puños justicieros, con un total de 22 puntos, en el tercer lugar, la lanza de Longibus, con un total de 28 puntos, en el segundo lugar, el Crisol, con un total de 29 puntos, y en el primer lugar, San D'Alfonso con un total de 30 puntos. Dios, en serio no me creo lo que dura este video. Pero bueno, así es la vida, cuando crees en algo, te restriegan cosas como el final de Star versus las fuerzas del mal, así que estoy contento. Espero mucho que te haya gustado, muchas gracias por quedarte hasta el final, si te gusto, puedes darme un like, y si no te gusto, puedes darle a dislike, pero por favor, comenta también lo que no te gusto, y a todo esto, ¿cuál de estas armas te interesó más? En mi caso fue el Crisol, pasa una buena vida, y nos vemos en el próximo tema ficticio que analizar, adiós.